hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hablar de las mejores páginas para ganar dogecoin gratis en este 2020 son páginas que trabajamos desde llena tus bolsillos plataformas que bueno recomiendo ya porque sea por su forma de trabajar la rapidez con la que podemos conseguir en este caso dogecoin pues me parecen interesantes que las conozcáis y que sepáis que son plataformas que tenéis disponibles para generar esta moneda que es una de las que más populares que hay actualmente y en las que como he dicho tiene un valor muy bajo pues podemos tener la suerte de conseguir con más facilidad pues unidades de dogecoin bueno pues la primera de las que recomiendo en el día de hoy es dogepite dogepite es una ptc en la que vamos a ver anuncios y actualmente pues se están han hecho cambios en los anuncios y ahora nos pagan un algo más por ver una por ver un anuncio con lo cual por ejemplo estaríamos viendo un anuncio de 0.02 se fueron 0.2 es decir 20 millones de 12 coins también siendo unidades del dogecoin luego tenemos de 0.1 y en ocasiones tenemos de 0.4 0.8 con lo cual como podéis ver se puede ganar bastante dinero con dogepite ya tenemos un pago de 300 dogecoin lo único pega que le puedo poner a la plataforma pero se puede trabajar de forma muy sencilla porque es una ptc pero ganamos dogecoin la siguiente que tenemos es de las más interesantes una de las nuevas que hemos incorporado llamada ad doge una página donde se puede ganar con bastante facilidad el dogecoin en su sección tiene un montón de secciones aparte de verán de ver anuncios tiene relacionado con las redes sociales con ver vídeos y con muros y con muchas otras opciones que si queréis ver en el vídeo de explicación de esta plataforma lo tenéis todo toda la información la puedes encontrar allí pues a todo que tiene un mínimo de cobro de 50 doges muy sencillo viendo lo que se puede generar con esta plataforma diariamente con lo cual una recomendación bastante interesante si lo que quieres es conseguir pagos bastante rápidos la siguiente es firefalfet es una plataforma que tampoco lleva mucho tiempo añadir aquí en llena tus bolsillos tiene un sistema de puntos de parte nos dan una serie de recompensas y tenemos la opción de poder ir sumando puntos aparte no es únicamente exclusiva de dogecoin pero me gusta incorporarla dentro de este apartado ya que tiene mucha variedad de poder ganar esta moneda y es una plataforma que se trabaja bastante sencillo además el aspecto visual que tiene la plataforma es bastante agradable y finalizamos con una de las clásicas mundo que con cada 15 minutos se puede generar dogecoins tiene un apartado muy interesante de bonus bonus diario un 1% extra lo que nosotros hemos reclamado no hacemos día mínimo una reclama al día queremos multiplicarlo hasta por 300 el reclamo que nosotros realicemos en páginas que están funcionando perfectamente están pagando y que bueno que es interesante si te gustan el dogecoin pues para poder ganar esta moneda ha ayudado y servido toda esta información y nos vamos viendo en más vídeos como este en llena tus bolsillos adiós